Mi nombre es Joan Chamorro, tengo 51 años, llevo 32 años así dedicado a la música, especialmente me interesa mucho la música creativa, sobre todo la música de jazz en todas sus vertientes y me interesa también la faceta pedagogo, creo que me enriquece y como músico también me aporta muchísimo, con lo cual mi manera de ganarme la vida es por un lado como profesional tocando y enseñando, también tanto a niños como a gente adulta. Bueno, depende como lo enfoque, puede tener diferentes contestaciones, jugar a algo es intentar divertirte sin la presión de que de eso tengas que sacar nada, especialmente no jugándote nada, es un juego, es pasar el tiempo de una manera que te diviertas o puedes hacerlo solo o puedes hacerlo con gente. Lo que pasa es que por no sé qué razón, y también lo he buscado, he intentado, y el juego no es una cosa, o por a mí pierde la connotación de juego en el momento que tienes que ganar algo con él, o tienes que producir una serie de cosas con él que son como más trascendentales. Yo entiendo el juego como el juego cuando juegan los niños, que incluso se pueden enfadar, pero al cabo después se olvidan y están en otro juego. Entonces yo eso lo he transportado, creo que yo, a mi propia vida y a cómo yo entiendo la vida. La vida es un juego donde, donde para mí, o eso intento, es la lucha un poquito, no hay nada trascendente, todo, y que sí que hay cosas trascendentes, ¿no? O sea, hay cosas por las que hay que luchar, hay cosas que no son justas o que yo entiendo que no son justas y hay que luchar, pero siempre he intentado que no perder la sensación de que todo es un juego, de que todo afrontado como un juego es mucho más fácil, es mucho más llevadero y puedes conseguir muchas mejores cosas si se afronta de esa manera, ¿no? Entonces, un juego es diversión, tiene que ser diversión, un juego es, tiene que aportarte felicidad, tiene que hacer que tu tiempo, tiene que enriquecer tu tiempo, eso, no sé, es que no sabría, igual si pienso un poquito más, me saldrían más cosas, pero jugar, música, en concreto, si vamos a mi campo, que es el, donde yo, al que yo le dedico más tiempo, que es la, que es la música, lo veo como mucho más claro, ¿no? O sea, la música, todo y que puede convertirse en tu profesión, todo y que puede convertirse y puede convertirse en tu profesión, para mí no tiene que dejar de ser un juego, ese es el concepto de juego, ¿no? O sea, en el momento que tú subes a un escenario, cuando ya has conseguido dominar ese juego, si tú estás pendiente de la reacción del público, si estás pendiente de gustar, ya deja de ser un juego y eso es negativo para ti. Para mí, insisto, la música es un juego, el aprendizaje es un juego y curiosamente es un juego que cada vez me aporta, una de las cosas que creo que te tiene que aportar el juego, ¿no? Que es alegría, diversión, retos, los juegos, creo que el juego en sí mismo también hay un componente del reto, ¿no? Es un juego contigo mismo, es un juego de competición o es un juego de compartir, es un juego de, por ejemplo, entre los niños cuando están, eso es bonito, ¿no? Porque en la propia banda, en la serie de ellas van, tú ves que hay, obviamente, diferentes edades, diferentes niveles, pero entre ellos mismos juegan, ah, que yo me sé eso, yo, y es una competición sana, ¿no? Uno empieza a tocar un tema y el otro igual no se lo sabe, pero al día siguiente se lo sabrá, porque digo, yo quiero entrar en ese juego. O, ostras, aquel, que bien está haciendo solos y está, no sé qué, que bien, yo también quiero entrar en ese juego, ¿no? Eso me parece súper bonito lo que se crea en ese contexto, ¿no? De los niños. Cuando tú te metes de esa manera en el juego, en el estudio mismo, estás tocando, estás cantando, estás intentando final, cuando estás metido 100%, el tiempo te pasa volando, pero volando quiere decir volando, o sea, te, ostras, llevo dos horas y solamente he hecho este ejercicio, pero es que te has metido de tal manera, son tantos los matices que te puedes, que puedes, en los cuales te puedes meter en una sencilla melodía, en una simple melodía que te absorbe, ¿no? Te absorbe y, claro, ya no lo piensas, ¿no? La música nos aporta muchas cosas, muchas cosas. De ahí que no entiendo que los políticos quieran quitar la asignatura de la música. Yo, al contrario, yo pondría muchas más horas, ¿no? El, 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 las cosas, los juegos no se hacen para ganar ni para perder. En principio, cuando juegas, hombre, sí, ganar y perder, vale, pero es, es, voy a pasar el tiempo con algo que me, que me aporta, que me, que me hace que esté a gusto con otra gente o solo, ¿no? La música, en ese sentido, es un juego más. Entonces, tú no tienes por qué ser un campeón de la música, para hacer música. No tienes por qué saber todo de la música, ni tienes que tener, no. Precisamente en eso me baso yo cuando, cuando, cuando inicio a los niños con 6 o 7 años. es que, eh, eh, no espero a que tengan una súper técnica para poder decirles, ya sois músicos, sois músicos en el momento que tú puedes tocar una melodía, sencilla melodía, y una sencilla melodía la puedes tocar cuando llevas dos semanas. Entonces, tú, de alguna manera, ese enfoque de, yo ya toco una melodía, sin leer, porque no leo, sin escribir, porque no escribo, sino sencillamente porque he conseguido que, a través de mi instrumento, salga mi voz afuera, y eso es importante. O sea, el instrumento es la manera que yo tengo de poner afuera mi voz, a no ser que tú seas cantante. Si tú eres cantante, harás do-re-ri-re-ro, pero si tú eres saxofonista, harás do-re-ri-re, otra vez, do-re-ri-re-ro. Pero la finalidad es la misma que de un cantante, con tu instrumento. En el momento que tú ya vas viendo que, en dos semanas, puesto con una sencilla melodía, en tres otras melodías, de memoria, todo, ¿no? O sea, ya entras en la conexión de ti con la melodía. Porque, al fin y al cabo, la música es melodía. Luego hay armonías, luego se están los ritmos, pero básicamente es la melodía, o por lo menos para mí es la madre del cordero. Tú ya te sientes haciendo melodías. Estás entrando en el juego de hacer melodías. Si te interesa, podrás hacer melodías más complicadas, melodías menos complicadas, etcétera. O sea, podrás crear melodías, podrás improvisar melodías y de memoria. Y en un momento dado sabes corregirte porque, como tu mente está cantando y tu dedo no ha ido correctamente, te corriges y a ti mismo, ¿no? Y eso para mí es el inicio de lo que sería la improvisación después, ¿no? Conseguir esa relación entre lo que estás oyendo y tu instrumento, ¿no? Bueno, ¿un documental? Pues no lo sé. Ahora vamos a hacer un documental, o sea, yo soy el instigador del documental, claro, relacionado a lo que yo hago. Nosotros vamos a hacer un festival ahora aquí de jazz y quiero hacer, yo no como director, pero encargo de hacer un documental que documente cómo a través de una historia que nació hace ocho años sin ningún ánimo de llegar a ningún sitio más que el propio juego, los propios niños y de aprendizaje ha ido evolucionando de tal manera que nos ha llevado a hacer una película y que ahora todo eso va a derivar en que continuamos creciendo y queremos que todas esas cosas lindas que hemos hecho plasmarlas en un festival aquí donde va a colaborar muchísima gente, van a ir músicos de fuera, vamos a tocar mucha música en la calle para los niños, para los otros niños, vamos a bailar, vamos a hacer matinal para bailar, pues claro, ese es el documental para mí que ahora me interesaría, que a mí me gustaría hacer, ¿no? Obviamente yo como músico y como persona, aparte de músico, que le interesa, que esa expansión de la música como algo positivo llegue a la gente, pues ese sería mi documental. Un documental, eso sí, que me gustaría y eso, que estuviese lleno de optimismo, lleno de alegría, lleno de cosas bonitas, pienso que eso es lo que necesitamos. Bueno, a mí me parece genial, además estoy convencido que seguro que si lo sabéis plasmar, si se sabe plasmar eso, creo que los adultos que podamos ver ese documental seguro que saldremos enriquecidos. Para mí, insisto que es muy importante la visión, la visión del presente, que básicamente en los niños es juego o que tendría que ser juego, esa visión que perdemos cuando somos adultos, ¿no? Para mí es súper importante encontrarme, reencontrarme con eso. Entonces, si vosotros la idea es hacer ese documental, yo creo que es perfecto, porque además yo creo que habrá un nexo común de unión entre todos, porque los niños son niños, si realmente han tenido posibilidades de desarrollarse como niños, sabemos que hoy en día en el mundo hay mucha crueldad, hay muchas cosas que quizás a los niños les hace crecer antes de tiempo, pero, y de una manera que no es correcta, ¿no? Pero, a mí me parece genial, es súper bonito. Yo era mucho de calle, salía a la calle, cuando llegaba del colegio, cogía mi merienda, la comía y bajaba a la calle. O sea, yo no hacía actividades extraescolares, sí, jugaba fútbol, pero no sé si por la época o porque mis padres eran gente muy humilde, que no tenían especialmente mucho dinero, no hacía ni música, ni hacía, no sé. Entonces, me gustaba mucho jugar a los juegos que había, ahora no sé cómo va, pero antes eran por modas, no sé si tú eres muy joven, no sé si ahora funcionaba así cuando eres niña, pero eran por modas, había la época de jugar a las canicas, luego no sé cómo había un trasvase y era la época de jugar a las peonzas, luego pasaba a la época de jugar a fútbol o entre las calles, luego al rugby, luego ahora resulta que al, no sé, era como que eran por épocas y esa sensación, ahora que me la haces sacar, era mágica, de pronto te encontraba jugando a canicas, y era súper bonito, y tú tenías tus canicas y eras el que ganaba siempre, porque era una cuestión de tino o no, al guá, luego a la peonza, a, no sé, y es curioso, no sé ahora cómo funcionan los niños en ese sentido, creo que no va así, pero bueno, son otras modas, no sé.